¿Qué tal amigos? Soy Adolfo Ríos. Quiero comentarles que he sido ratificado como candidato para el municipio de Querétaro por el Tribunal Electoral. Estamos contentos por eso, porque se ha tomado una decisión responsable, lógicamente, dentro de derecho. Mi agradecimiento para las estructuras que nos han apoyado, para los liderazgos de Morena y PES que nos han apoyado desde el principio. No tenemos ninguna duda, no la teníamos y hoy estamos más firmes que nunca, porque seguimos en el proceso de la verdad y la intención de integridad. Un abrazo para todos. Que Dios los bendiga.